Llovió, nevó, todavía en la parte alta hay nieve, pero los caminos están bien, está todo perfecto. Son caminos peligrosos, con muchas pendientes, pero es rally y realmente los caminos te invitan a que, aparte del paisaje, te invitan a acelerar y tener cuidado. Cuando esto empezó no teníamos jefe de seguridad ni nada, ahora tenemos un jefe de seguridad, un comisario deportivo, un comisario técnico y también nosotros hacemos la parte fiscalizadora. O sea que venimos a corroborar y a mirar lo que se le puede llegar a escapar a alguien de la organización para estar atento, para no tener ningún tipo de problema. O sea que está todo hecho para que esto sea una gran fiesta y que te vengamos a disfrutarla como tal. En la parte organizativa de las ambulancias, por cualquier accidente, porque son casi 50 kilómetros donde no podés volver, o sea que hay que prestar mucha atención en eso. Empezamos desde cero con esto, con el rally neuquino. En su momento yo era el presidente de APRIN, antes de Jorge Angeloni, que fue el que con él empezamos a traer el rally neuquino acá. Y bueno, fui comisario deportivo hasta hace 3 fechas, que bueno, como esto ha crecido de tal manera, entonces la gente de la organización quería traer a alguien con mucha experiencia, como Adolfo Seiner, que es un comisario a nivel nacional e internacional, con todos laureles y sabe muchísimo Adolfo. Así que bueno, estoy trabajando con él, estamos recorriendo los caminos, compartimos opiniones y bueno, la idea es que esto, ya que va muy bien, esperemos que siga de la mejor manera. Los caminos son muy lindos, estamos trabajando muy duro en la parte de seguridad. Seguramente que el rally es peligroso, lo hablamos en la reunión de pilotos, pero tenemos un lindo parque de autos y esperemos que no llueva para que la carrera salga divertida. Con la gente de APRIN, con Bruno, con todos los chicos de APRIN, hemos hecho un grupo muy lindo y me han tratado muy bien. Me gusta el rally, amo esta divisional, así que estamos muy contentos con el trabajo. Queremos que la categoría está muy bien, está creciendo mucho. Bruno me llamó, nos juntamos, tomamos un café y bueno, junto con Raúl Bellido, con Adolfo Seiner, estamos integrando la parte nueva de APRIN para ayudarlo y para que la categoría siga creciendo como viene siendo hasta ahora. ¿Qué significa el aporte de Adolfo Seiner, un comisario deportivo de muchos años a nivel nacional e internacional? No, creo que es una persona con mucha experiencia en el rally, estamos muy seguros con él, toma decisiones acertadas siempre, así que estamos muy seguros con él respaldando toda la categoría.